Muy buenas, soy Youtube, me ha gustado un nuevo video de la que hay de Reconicción y Will. Continuamos la historia, estamos aquí en el centro comercial Alaconda, después de enfrentarnos a esos 20 enemigos de la mafia cáncer, una mafia china que está aquí en Hawái. Y de Eiji, pues ir a la parada de taxis, para venir un taxi, para irnos al hotel de Kiryu. Vamos a recoprarnos, vamos a comprar cositas antes de irnos. Vamos, aunque no se ve muy bien. Más armas, conversación. No tengo mucho sitio para prepararme, me dicen prepárate, pero si no tengo nada... Hay un video por todos los lados. O sea, no, es que te va a recuperar algo de puntos de magia. Porque como tengo otro enemigo, me va a... Cercazo del lleno este. Vale, vamos a usar las habilidades de Ichiba. Llegión heroica. Y más o menos ya... A defender la cosa. A menos que hayamos puntos de vida para poder defenderse. Y viene algún combate aquí, vamos a ver si es un trago. Vale. Sailor y más o menos. Vamos a buscar ayer... La 68. Sandalias. Estas plantillas de oferta, nada. Hora de golf. Pasu no solo. Ataque de lo que tenemos del bate. No va a rentar. ¿Cuál es el dinero que me gaste? No va a rentar. Nada de lo que tiene esta mujer. ¡Gracias! 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 ¡Volvamos aquí cosas de peso por nuestra forma! ¡Vamos a llevar todo lo que queramos! ¡Eh! ¡Todo así igual! ¡Una ropa! ¡Una estante! ¡Venga abajo! ¡Cuidado aquí no te mueves! Si quieres salir de estas ya sabes lo que te toca. ¡Eh! Parece una situación delicada. ¡Venga abajo! ¡Venga! ¡Venga! Muchas gracias, ya no os pedía que hacer, nada ya ves tú, Zen, todo es nada especial, material que me sirve para cojar armas. Un estador de paso, ¿no? Muy bien señora. Aloha. Los zapatos de vacaciones, más bien para tomar agua, deportivas de viento, zapatos de cuero y zapatos de punta de 17.500. Se le llevaba pasta, pero fijaros. Eso es lo último. Son cuatro estrellas, eh, esto. Es decir, yo creo que esto me retrasa sin todo el juego ya. Qué quita agilidad. La renta, la defensa por... La renta, la defensa por... La renta de la agilidad. Yo creo que sí. La renta de la defensa y la determinación. Si hay un montón de... Pero esta va a ser una... Una paranoia aquí para los dedos. Bueno, pero esto es el karaoke. Maraca es de karaoke. ¿Qué es? Vamos, fuera chicos Ay, te ves agua tío ¿Qué es lo que pasa? Tengo cuidado Tengo cuidado Tengo que comer directamente, ¿no? Yo muyACK ¿Qué es mi objetivo? ¡Enville,backs! ¡Quadra! ¡Cualpción,gelosos! ¡Es que en vuela! ¡Eso dijo! ah, no, yo que se activa todo el pavo vale, se me sube el tío que tiene una ropa sombrero de paj sombrero hawaiano sombrero suave sombrero suave osa me terá aquí es un senador hey ah, arigatou gozaimasu ¿Qué es la de este? Ah, si vengo No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Uy, 320 Hay tres cruzales rellenos Las rayitas que hemos cruzado Esto Gracias por pararte No, 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 no No, 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 no Esto es esto Oye no lo hice nada, ¿sí? Es lo que tiene ¿es lo que pasa? ¿es? Sí Anaconda Escape 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 ah es y a y 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 해� y 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 ¿Qué te pasa? ¿Me puedo estar aquí? Creo que me gustaría que a Kasuka te haya gustado. Probablemente. No, no me importa. Entendé. Si hay algo, me interesa. Con IG es un poco complicado. A ver, ¿cómo hacemos para encontrar uno de los casinos? ¿Aquí es donde entra nuestro fiel amigo Tommy? ¿Yo? No tengo ni idea. ¿En serio? ¿La tuviera ya estaría allí? Ya, bueno, pero algún sitio tiene que estar. Igual alguno de tus amigos ha oído algún rumor, yo que sé. ¿Qué? ¿A alguno de tus colegas le mueve al juego? A ver, ¿qué piensan? ¿Copiamos en ti, Tommy? Pues que no conoces ni la ciudad en la que vivís. Ahí anda, ¿vale? Vamos al restaurante de sushi de la calle Sakura. Tengo entendido que el chef echa alguna partidilla de vez en cuando. Además, cuando a los turistas le sonríen a suerte, les da un empujoncito en la dirección de Cuba. Si mi corazón es correcta, fijo que algo habrá aún. No pinta mal. Comproba que no quede. ¿No os parece? Grande, Tommy. Se ve que podíamos contar contigo. El restaurante de sushi en la calle Sakura, ¿no? Andando. ¿Dónde queda la calle Sakura? Al lado. ¿Dónde queda la calle Sakura? Al lado. Hostia. No son muy fuertes, eh. Pero aguantan los pavos, ¿no? Estaba de chine. No son muy fuertes, eh. No son muy fuertes. No son muy fuertes. ¿No? No son tan duro. No son tan duro. No son tan duro. Lo son tan duro. Darde Mierda, agarré Barre conflictivo total ¿Esto es un batre ninja? ¿Hasta aquí Tommy? Bienvenido Es el chef de aquí, ¿no? Así es Nos han dicho que tú sabes cómo se divierten los adultos por aquí ¿Ves de lo que hago? Que las noticias corren como la pólvora La marcha, ¿eh? ¿Y más teniendo en cuenta que venís con una dama? No, no queríamos preguntarte por los casinos Ah, vale ¿Qué? Nada, no he dicho nada Pero los casinos ¿Me dais un segundo? Disculpad No, no he dicho otra cosa Parece que se sabe del tema Bueno, pero Tommy Vamos a salir con los tíos ahí Para pelear Perdón por las manos Tranquilo, bueno El caso es que tenemos que ir a un casino en concreto ¿Es alguno que llevan los cáncer? Anda, yo también ¿Queremos alguno suyo? Entiendo A eso no puedo responder sí o no ¿A qué te refieres? Bueno, el caso es que A ver, apostar como tal es ilegal aquí Técnicamente En Parolulu no hay ninguna casa de apuesta Vamos, que la respuesta es no A ver, es un asunto que le agudo ¿Estás esperando algo? Es que ha llamado porque vengan a buscarlo Me ha surgido una cosa Eh, tropa, ¿están aquí? Tengo al traidor aquí mismo Este es mi idiota, tío No, voy adentro a apagar el fuego Por favor Venga, tío Ya podéis irse a tomar por culo, Yamai Joder, tronco ¿Os han vendido? ¿Qué va? Os soy tan cagón Simplemente se os adelantaron En fin, a mí esto ni me va ni me viene Así que lo metáis en medio Bueno, esto que es agua Yo pensaba que ya habíais agubecado la ala ¿Has entendido que a vuestro jefe ya no le interesaba? Bueno, es que se aburre con facilidad Lo que nos matamos en la faena somos nosotros No nos vengáis como sergas Lo que pasa es que sois unos picajosos y juntos ¿Qué tú digas, payaso? ¿De qué se arrifa el atomi? Te repito Es que te puedes ir el gran pancho después de que el jefe te cojera Tú flipas tome zawa Ni no 22 también No nos... No nos cogemos Continuar Yo no te aburre ¿Qué es lo que va? ¿Qué es lo que va? Empirado No se levanta El agrón El agrón El agrón ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.